¡Lotería! 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 La lotería es un juego mexicano, es de suerte, porque yo voy a ir... Primero vamos a cortar todas estas tarjetas, las voy a revolver, las voy a ir sacando una por una y el que la tenga lo va a poner aquí, ¿ok? Si yo digo, por ejemplo, la mano y sale la mano, Mateo tiene que poner, Emilia también tiene y ella también tiene que poner. Te estás moviendo, ¿buscando tu teléfono para buscarlo o qué? No, yo tengo que buscarlo. ¡Una, dos y tres! ¡Que comience este juego! Se va y se corre con la vieja del pozole en esta lotería, la más grande del mundo. Vean qué grande es esta tarjeta. ¿A poco ustedes habían visto una lotería tan grande? Vamos a ver quién es el campeón, el que llene primero toda su tabla con las figuras. Aquí tenemos monitos, ¿sí? Entonces vamos a ir llenando esta tabla. Yo no tengo mucho. Sí, ahí están los juguetes. Pongan mucha atención. Vamos a empezar primero con la escalera. Súbeme paso a pasito, no quieras pegar, Brinquito. La escalera. El barril. Tanto bebió el albañil que quedó como un barril. El melón. ¿Me lo das o me lo quitas? El melón. El árbol. ¡Oigan, bien! El que a buen árbol se arrima a buena sombra, le cobija. El negrito. ¿Cuál negrito? El negrito, el que comió azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Cómo bailas? No te vas a azúcar. ¡Azúcar! Muy bien. El camarón. El camarón que se duerme. Se lo lleva. La corriente. ¡Ay, no! Las jaras. Las jaras del indio Adán. ¿Dónde pega Adán? ¡Yo! ¡El músico! El músico trompas de hule ya no me quiere tocar. La bota. Una bota igual que otra. La bota. ¡No! Los monotes. El farol de los enamorados. La luna. A ver. La luna. ¡No! Yo tengo. Yo tengo los 100 batados. Los monotes. ¿Qué dices? Los monotes. La mano. ¡Ay, qué lindosorio! Es que es gigante, madre. No se puede parar. No. Y si pones esto, ¿así se pare? Así. Ahí está. ¡El bandolón! Tocando su bandolón. Ahí está el mariachisimón. A ver. ¡Bandolón! No, mamá. Ese es el violonchelo. El bandolón. El bandolón, Emilia. El bandolón. No lo tengo. Aquí está, miren. ¡Bandolón! ¡Oiga, señora! ¿Qué está pasando? Ahí está, bandolón. Eso. Ya ven, este es un superjuego. Aparte que es mexicano. ¡Ya, ya, ya! Aprendan. ¿Por qué le corres, cobarde, trayendo tan buen puñal? El valiente. El valiente. El que espera, desespera. La pera. ¡Ah! La pera. La pera. El que espera, desespera. Pórtate bien, cuatito. Si no, te lleva el coloradito. ¡Ese es el diablito! La muerte, tilica y flaca. A ver. La muerte. Ya. El gorrito. Ponle su gorrito al nene. No le vaya a dar frío. Bandera mexicana. Yo no. Con los cantos de sirena no te vayas a marear. La sirena. La sirena. Yo te vayas a marear. Para el sol y para el agua, el paraguas. ¡Ay! Yo no tengo. Creciendo se fue hasta el cielo y como no fue violín, tuvo que ser violonchelo. Y yo tengo el conejito. La garza. Yo tengo este. Ojo. El corazón. El que cantó a San Pedro y no le volverá a cantar. El gallo. El gallo. La dama puliendo el paso por toda la calle. La dama. Ay, no. No tengo la dama. Sandía. Con semilla roja y verde. Sandía. El tambor. Tambor, tambor. Pon, pon, pon. El tambor. Pon, pon, pon. Lilia, la bota ya había pasado, corazón. Ya. Ok. El catrín. Don Ferruco de la Alameda. Su bastón quería traer. Cotorro, cotorro. Saca la pata y empiezame a platicar. Karen, cotorro. El borracho. El borracho. Mateo. Espérate. Esto todavía no. Esta en la botella todavía no salía. Cinco. A Mateo le faltaba en la botella. Vamos, la botella. Muy bien. Primer lugar, Emilia. Segundo lugar, Mateo. Bravo. Cinco. Lotería. 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 A ver, uno correrá a guardarlo, a la guarda del señor ¿Por qué no usen el canal? Like, denle like, muy bien, entonces sabes Sí, me estoy en el canal